A tres años del inicio de la pandemia de COVID-19, la Ciudad de México y Nuevo León, dos principales urbes mexicanas, están rezagadas en turismo. Los hoteles de la Ciudad de México tuvieron una ocupación de 48.9% durante enero pasado, por ejemplo, por debajo de la tasa de 55.5% que obtuvieron en el mismo mes de 2020, cuando aún no se declaraba la crisis sanitaria, de acuerdo con el sistema de monitoreo Datatour de la Sectur. Mientras que los hoteles de Monterrey tuvieron una ocupación de 46.5% en enero, también por debajo de la tasa establecida hace tres años, cuando fue de 48.6%. Ambas urbes están rezagadas porque el turismo de negocios y reuniones todavía no cobra la suficiente fuerza. ¡Suscríbete al canal!